Segundito. A ver, muy buenas noches. Vamos a empezar un ratito, ratito. Algo se colgó aquí. Un segundito, por favor. Gracias. Listo, jóvenes. Ya, listo. No sé qué pasó. Ahora sí, vamos a empezar entonces. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Qué gusto, qué gusto. Ya, vamos a hacer un repaso en la pizarra y luego les muestro imágenes. ¿Les parece? La vez pasada hicimos todo lo que es culturas pre-incas. ¿Sí? ¿Correcto? Y ahora vamos a hacer los incas y el periodo colonial. ¿Les parece? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas noches. Entonces, vamos a hacer una síntesis en la pizarra, ¿ya? Luego compartimos imágenes. Como siempre, sus preguntas de la clase, ¿ya? Ajá, listo. A ver. A ver, a ver, a ver. Como ustedes saben, nuestra historia se divide en tres grandes periodos, ¿no? Eso sí lo hemos mencionado en cada momento. ¿Qué tal, jóvenes? Qué gusto, buenas noches. Disculpe la demora, pero lo compensamos. Quedándonos un poco más, ¿ya? Listo. A ver. Una línea del tiempo del periodo colonial. Bueno, un segundito. Un segundito. Ahí está. Listo. Ah. Ya. Una confusión, jóvenes, común es acerca de los contratos, llamado capitulaciones, que firma Cristóbal Colón y Francisco Pizarro, ¿no? Seguramente no es tu caso, pero sí bueno recordar que no es lo mismo la capitulación que firma Colón con la capitulación que firma Francisco Pizarro. A ver. ¿Cuándo empieza el periodo colonial? En 1532. ¿No es así? Y termina en 1821. ¿Correcto? Eso es. El periodo colonial. ¿Ya? Aquí está. Periodo colonial. Muy bien. Y el imperio inca, ahí hay que tener mucho cuidado, porque eso empieza en 1440. O sea, mediados del siglo XV. Una cosa es la historia de los incas, y otra cosa es el imperio inca, ¿ya? Vamos a hacer un mapita rápidamente antes de compartir imágenes para aclarar algunas cosas. Por ejemplo. Aquí está bien. Vamos a hacer el mapa de Sudamérica. Porque hay algunas confusiones que no deben ser tu caso. Vamos a hacer el mapa del Perú. Pero, obviamente, el mapa de Perú no existe cuando existía el imperio inca. Ahí está. Aquí está. Listo. Ahí están los países. Ahí están los países límites. Listo. Ahí está. Bien. A ver. Arriba, para que se pueda ver. Ajá. Ahí está mejor. A ver. Ahí está. Una parte de Sudamérica, ¿no? Listo. Ya. Varias veces hemos dicho que la historia del Perú se divide en siete grandes periodos. Según Lombreras, ¿cuáles son esos siete grandes periodos? A ver. Según Guillermo Lombreras, ¿cuáles son esos siete grandes periodos? ¿Te acuerdas? ¿En el lítico? Lítico. ¿Qué más? Muy bien. Periodo lítico. Aquí se pone. Periodo arcaico. Segundo periodo. Periodo formativo. Tercer periodo. Desarrollo regional. Cuarto periodo. El imperio Wari. Quinto periodo. Y los estados regionales. Sexto periodo. Y el imperio Inca. Ah, muy bien. Claro, claro. Sí, así escriban. Lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, imperio Wari, estado regionales, y el imperio de los Incas. Ya. Lo que te dije hace rato es, una cosa es la historia de los Incas, que empieza un poco antes, y otra cosa es el imperio Inca. Ya. Te voy a explicar de manera más sencilla. A ver. Recuerda que fueron trece emperadores. Fueron tres emperadores. ¿Quién es el primer emperador de los Incas? Primer emperador, no confundas, primer emperador con primer Inca, no es lo mismo. Y te voy a explicar por qué. El imperio Inca empieza en 1440. Entonces, aquí ponemos siglo XV. Ah, muy bien. Ya pusieron Pachaculte. Ya. Muy bien, estimado Alvarado. Estimado JP. Claro, con Pachacútec empieza el imperio. Pachacútec. Ahí está. Con Pachacútec empieza el imperio. Perfecto. Pero antes de Pachacútec, ¿quién está? Por ejemplo, el primer Inca, tenemos a Manco Capac, él es el primer Inca, Manco Capac, tenemos a Sinchirroca, tenemos a Yoke Yupanqui, tenemos a Maita Capac y a Capac Yupanqui. Vamos, ya, estos Incas, y es lo que les voy a explicar, estos Incas pertenecen al periodo de los estados regionales. Pero no tiene mucha importancia ese dato, porque la historia de los Incas como imperio es con Pachacútec. Ahora, según Garcilaso, ¿cómo se llama esta dinastía de los cinco primeros Incas? ¿Se acuerdan? Urincuzco, Cusco Bajo, Urincuzco, Cusco Bajo, y se reconoce a estos Incas como Incas Sacerdotes, Incas Sacerdotes, ¿correcto? Urincuzco, así es, Cusco Bajo, ¿no? Y eran sacerdotes. Luego, de Capac Yupanqui, sigue Inca Roca, no confundas Sinchirroca con Inca Roca. Luego, continúa Yaguarhuaca. Luego, Huiracocha. Y no me confundas Huiracocha el Inca con Huiracocha el Dios. ¿Ya? No confundas. Recuerda que a partir de Inca Roca, hacia abajo, todos son Hanan Cusco. ¿Qué significa Hanan? Que eran Incas Guerreros. Y después de Huiracocha, después de Huiracocha, llega Pachacute, en el siglo XV. Y aquí recién empieza el Imperio Inca. Ahora, esto es según Lumbreras. Según Lumbreras. Y esto yo sé que me vas a responder. Ya. Y según John Rowe, ¿cómo se llama el periodo de los Incas? Y para John Rowe, ¿cómo se llama ese periodo? A ver, ¿te acuerdas? Para Lumbreras es el Imperio Inca. ¿No es así? Para Lumbreras es el Imperio Inca. Ya. Correcto. Y para John Rowe, ¿cómo se llama ese periodo? A ver. ¿Te acuerdas? El Horizonte Tardío. Claro. Completo sería Tercer Horizonte Tardío. Tercer Horizonte Tardío. ¿Y de qué año a qué año es el Tercer Horizonte Tardío? Sí, pero, guisado, el Tahuantinsuyo es para Lumbreras. El Imperio del Tahuantinsuyo, sí, ese nombre es para Lumbreras. Para John Rowe, él lo llama Tercer Horizonte Tardío. Y obviamente, ese horizonte tiene que ver con el Imperio del Tahuantinsuyo. Y una vez más, ¿con quién empieza el Imperio? Con Pachacútec. Ahora, si el Imperio empieza, vamos a ver un poquito más para que se vea el siglo XV. Si el Imperio empieza en el siglo XV con Pachacútec, ahora se ve mejor. Ahí está. Si el Imperio empieza con Pachacútec en el siglo XV, ¿cuándo termina? En el siglo XVI. En 1532, cuando Pizarro capturó Atahuantinsuyo. Y todo va teniendo sentido. Y empieza en, como te dije, 1440. Algunos ponen un poco antes, otros un poco después. Pero todo es hacia adelante. Ahora, ¿cuál es la obra de obras de Pachacútec? ¿Cuál es su más grande obra? Y su nombre también. Su nombre no era Pachacútec. ¿Te acuerdas cuál es su nombre de Pachacútec? Porque Pachacútec significa transformador de la... Ah, también Costuma Chupichu. Ya, claro, interesante. Sí, pero yo me refiero a un aporte militar. Su nombre era Cusillupanqui. Ah, muy bien. Su nombre era Cusillupanqui. Sí, a él se atribuye la construcción de Cerro Viejo. Ya, no, no es Cusillupanqui. No, ese es otro, Navarro. Está bien, así, saquen sus dudas. No es Cusillupanqui. Es Tupac Cusillupanqui o Inca Cusillupanqui. No es Cusillupanqui. Y vamos a ver por qué no es título, ¿ya? La obra militar más importante es que Pachacútec vence a los Chánucras. Y decreta la creación del imperio. A ver, a ver. Es bien interesante este tema. Bien interesante. Y siempre es bueno repasar estos temas, porque es bien amplio. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí o sí debe recordar el nombre de los tres incas. Mango Capac, Cichiroca, Yogi Yupanqui, Baita Capacá y Cusillupanqui. Ellos, según Garcilaso, son del Urincuzco, Inca sacerdotes. Y después, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac, Inca Yupanqui, Huayna Capac, Huásca, Tahuapa, Hanan Cusco. Y a partir de Pachacútec es el imperio Inca, o sea, el tercer horizonte tardío, o como dirían nombreras, el imperio del Tehuantizuyo. Pachacútec, su nombre es Cusillupanqui, no es Titu, no, 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 no. Es Cusillupanqui nada más. Y su hijo es su hijo de Pachacútec. Y a ver, ¿cómo se llama su hijo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Se acuerdan? Tupac Yupanqui. Claro, Tupac Yupanqui. Interesante. ¿Y cuál es su más grande logro? Vence a Chimú. Vence a Chimú. Entonces, a Pachacútec, ¿cómo lo conocemos? Escucha esta parte, ¿ah? Pachacútec es el reformador. Su nombre mismo significa el que reforma la tierra, el que transforma. Es el Carlomagno de América. En cambio, Tupac Yupanqui es el conquistador. Ah, caramba, ¿se acuerdan? Está a gusto. Conquistador. El que expande el imperio. ¿Y el hijo de Tupac Yupanqui, quién es? O sea, el nieto de Pachacútec. ¿Quién es? Huaynacapac. ¿Y a Huaynacapac cómo lo conocemos? Como el inca que logró, ¿qué cosa? A ver. ¿Y a Huaynacapac cómo lo conocemos? El que logró la máxima expansión. El de la máxima expansión. Ajá. Huaynacapac. El inca de la máxima expansión. Y él construye la segunda capital llamado Tumibamba. Porque la primera capital es el Cusco. Tumibamba. Ya, ¿a qué ocurre un hecho bien interesante, jóvenes? A ver. Estos tres incas pertenecen, miren, miren, todos los nombres que yo le puedo dar. Estos tres incas pertenecen al periodo imperial. Pertenecen al Hanan Cusco. Pertenecen al tercer horizonte tardío. Y después de Huaynacapac sigue el tercer horizonte. Pero entramos a un periodo de crisis por la guerra civil. ¿Quiénes se enfrentan? Los hijos de Huaynacapac. Huáscar, que es de la panaca de Cusco, versus Atahualpa, que es su medio hermano. Ambos son hijos de Huaynacapac. Ambos son de la panaca. Pero, ¿qué es la panaca? La familia real. La panaca es la familia real. La familia del inca, R de real, ¿no? De la realeza. Pero hay un detalle. Huáscar pertenece a la panaca del Cusco. Es un urin. Y Atahualpa pertenece, a ver, ¿a qué panaca? A ver, a ver, a ver, ¿quién me sorprende? De Quito. Oh, muy bien. De la panaca de Quito. Y, bueno, jóvenes, te guste o no, Atahualpa vence a Huáscar. El usurpador lo mata a su hermano, claro. Y Atahualpa se nombra inca. ¿Pero qué sucede? Siempre hay uno más fuerte que el otro. Francisco Pizarro, tras firmar la capitulación de Toledo, Pizarro captura a Atahualpa en Cajamarca en 1532, ¿no? Luego de que el cura Valverde le lea el famoso requerimiento. Y muere, sí, garrote es estar sentado y morir ahorcado. Ya. Pero quería que no te confundas con este dato importante. Cuando Pizarro mata a Atahualpa, Pizarro entendió que los incas necesitaban un gobernante. Y Pizarro nombra a un títere. ¿Cómo se dice títere en quechua? A ver, porque Pizarro nombra un títere. ¿Se acuerdan? No hay problema. Títere en quechua se dice toparpa. Y este toparpa, este títere, tiene un nombre. ¿Se acuerdan cuál es el nombre del toparpa, del títere? Tupac Hualpa. Entonces, si por ahí te preguntan, a la muerte de Pizarro, de Atahualpa, Pizarro, nombra un inca títere. ¿Quién es? Tupac Hualpa. Lo envenenan. Lo envenenan. Y aparece otro inca que no quiso ser títere. Manco inca. Tanto manco inca como Tupac Hualpa eran hermanos de Huasca. Y manco inca, en 1536, a la fecha me remito, inicia la rebelión. ¿La rebelión de dónde? ¿Se acuerdan? ¿Desde qué parte del Cusco se rebelan los incas? A ver, ¿se acuerdan? La rebelión de... Es una parte del Cusco. A ver, la rebelión de... Vilcabamba. La rebelión de Vilcabamba. Manco inca no firmó nada. Él muere por almagristas. ¿Ya? Y cuando manco inca muere, ¿quién le sucede? Su hijo. Su hijo es Zairi Tupac. Y Zairi Tupac firma la famosa paz de Yukai. Donde él acepta encomiendas. Y acepta que el rey, el rey, no el virrey, es el mandamás. Entonces, él se somete al rey. ¿Y quién es el rey de España? A ver, lúcete. ¿Quién era el rey de España en esa época? A ver, quiero que te luzcas. ¿Te acuerdas quién era el rey de España? Felipe. ¿Pero qué Felipe? Navarro. ¿Qué Felipe? Hay varios felipes. Es más, el actual rey de España se llama Felipe. Felipe II. Ah, caracas. ¿Pero de qué dinastía? No, no es Felipe V. Felipe no es Borbón. Cuidado. Cuidado. Es Habsburgo. No, todo eso vale. Es Habsburgo. No, no es Borbón. Cuidadito. Es Habsburgo. De la dinastía de Asburgo. ¿Y Felipe II? ¿De quién es hijo? Lo dije hace rato. De Carlos I. Y Carlos I es quien firmó con Pizarro la capitulación de Toledo. Todo se relaciona. Muere Zairi Tupac y le sucede su hermano Titu Cusi Yupanqui. Entonces, no me confundas Titu Cusi Yupanqui con Cusi Yupanqui. No me confundas. Él es Titu. Este Inca Yupanqui es Tupac. No sé si queda claro. Cusi Yupanqui es Pachacute. Pero este Cusi Yupanqui es Tupac. En cambio, él es Titu. Y Titu Cusi Yupanqui también firma una paz. La paz de Acobamba. Donde permite que los sacerdotes evangelicen la zona de Vilcabamba. ¿Y quién es el último Inca de Vilcabamba? Porque cuando mueve Titu Cusi Yupanqui, su hermano también se revela. ¿Quién es su hermano? ¿Tupac Amaru primero o simplemente Tupac Amaru? ¿Tupac Amaru firma alguna paz? Un ratito con el Taki Onkoy, estimada Melody, mi lady. ¿Tupac Amaru firma alguna paz? ¿Qué dices? No. No, pues él es otro nivel. Él muere decapitado. Él muere decapitado. ¿Por orden de quién? Era un virrey que lo envió Felipe II. ¿Quién es ese virrey? Francisco de Toledo. Ah, muy bien. Francisco de Toledo. Él ordenó la muerte de Tupac Amaru. Claro. No me confundas el virrey Francisco de Toledo. No me confundas el virrey Toledo con la capitulación de Toledo. No me confundas esas dos cosas. No me confundas. Ya, son dos cosas distintas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Ninguna? Ya. Bien. Quiero aprovechar el mapa, ya, de la pizarra. Porque a veces hay cosas que la pizarra te explica mejor, de lo que yo creo. Ya. A ver, jóvenes. A ver. Hasta Huiracocha, el Inca. O sea, antes de Pachacútec, los Incas solo gobernaban una parte del Cusco. ¿Ya? Hasta Pachacútec, los Incas gobernaban el Cusco. Ahí está el Cusco. ¿Correcto? Ya. Tú sabes que los Chancas son de la zona de Huancabelica, Apurímac y Ayacucho. Los Chancas, pondré una C y una H. Los Chancas, por si acaso, fueron los que atacaron. No fue el Inca. El Chancas entra al Cusco y quiso vencer a los Incas. Pero, Huiracocha huye, retrocede, y Cusiyupanqui se hace llamar Pachacútec, vence a los Chancas. Después, Pachacútec, al vencer a los Chancas en la batalla de Yaguarpampa, ahí estuvo el famoso, este, dos generales de los Chancas, ¿no? Asto Huaraca y Tumay Huaraca. No sé si recuerdas a ellos. Y el rey Chancas era Ancoayi. Entonces, Cusiyupanqui, sin nombre de Pachacútec, vence a los Chancas y después vence a la cultura Chincha. Como los Chinchas se sometieron pacíficamente, ¿recuerdas esta parte? Como los Chinchas se sometieron pacíficamente, los Inca dijeron, ah, perfecto. Entonces, la zona norte, norte del Cusco, se va a llamar Chincha y Suyo. Y es el Suyo donde se trabajaba la tierra. Luego Pachacútec, Cusiyupanqui, se va al sur, cruza el lago, vence a los Collas, y por eso el sur se va a llamar Collasuyo. No sé si recuerdas eso o te dije eso. Luego Pachacútec se va al oeste del Cusco, vence a los pueblos de Arequipa y llama a esa zona, zona del cóndor, Kuntur, Contisuyo. Luego Pachacútec se va a la selva y vence a los Antis. Así se le llamaba a los pueblos de la selva, los Antis. Por eso se va a llamar Antisuyo. Pero ojo, el imperio de Pachacútec solo llegaba hasta esta zona, jóvenes, hasta aquí, incluso menos, incluso menos. Hasta aquí llegaba el imperio de... Ahí está. Este es el imperio del Tahuantinsuyo de Pachacútec. ¿Queda claro? Pero su hijo Tupac Yupanqui, su hijo, el hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, vence a Chimú y a otros pueblos, por supuesto, y a otros pueblos. Entonces, pero Chimú es el más importante. Al vencer a Chimú y más pueblos del norte, Tupac Yupanqui, llega hasta aquí. Entonces, mira, todo lo que se expande, el Incanato. Vence a los Araucanos, a los Mapochos de Chile y aquí está el imperio Inca. Tiene sentido. Y el toque final le dio Guayna Capa. Guayna Capa conquistó un poquito más de Colombia, un poquito más de Bolivia y un poquito más de Argentina. Y eso es la máxima expansión. Así fue. Ah, interesante. Voy a leer ya este estimado alumno. Si quieres que diga tu apellido, lo digo. Si no, no, no diga mi apellido. Profe, ¿cómo Pachacútec te venció a los chancas? He visto documentales. Ya, no voy a decir tu apellido. No, no digo, pero sí voy a leerlo. ¿Te parece? No voy a decir tu apellido, pero sí voy a leerlo. Profe, como mencioné, no chancas, he visto documentales y dicen que Pachacútec hizo soldados así como tipo espantapájaros para que los incas se vieran en superioridad. ¿Es verdad? Ya. Interesante. Te voy a contar, obviamente a todos ustedes, voy a contarles la parte mitológica, legendaria. Ya, rápido, nada más. No, no te preocupes. Capito. Los chancas iban en el Cusco. Los chancas eran mucho más que los incas en soldados. Entonces, dice la crónica, o sea, la leyenda de los chancas. Los incas eran mucho menos. Entonces, dice la crónica que Pachacútec, al ver que eran menos respecto a los chancas, eran mucho menos, Pachacútec rezó al dios Wiracocha y dijo, te lo voy a decir ya, o Taitaíya, apucontichi impi Wiracocha, Pachacachich, huachach, punxau, cuyach, runarurach, runarurach, supay, chancas, pururaukas, javiota. O sea, pidió al sol que le ayude contra los chancas. Y el sol, dice la leyenda, convirtió a las piedras en soldados. Convirtió a las piedras en soldados. Y como en el Cusco hay miles y miles de piedras, entonces los chancas al ver que las piedras, gracias, que las piedras se convertían en soldados, los chancas perdieron la guerra. Ahora, sí, hasta en la sierra o disantanita. Ya, ¿de dónde has escuchado eso, mi lady, que fue un temblor? Cuéntame, porque yo se preguntó dónde has escuchado que fue una piedra, que fue un temblor. Ya, alumnos, alumnos, qué interesante. Algunos de ustedes dicen que, profesor, me han dicho que en un documental he visto que Pachacutec vistió espantapájaros para hacer creer a los chancas que eran soldados. Otra, ¿no? Me dice, profe, no, este, me dijo que un temblor hizo que las piedras cayera. Ya, jóvenes, jóvenes, lo que tu profesor te han explicado es una teoría, ¿entiendes? es una teoría. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Navarro, no, mitos no es teoría, no, pero sospecho que me quiere decir, Navarro, a ver, la leyenda, pero mi lady, los incas vecinos a los chancas, eso está comprobado, dirás que no está comprobado que las piedras se convirtieron en soldados, eso me lo quiere, lo que me quiere decir, ¿no? Claro, ya, por eso, jóvenes, Pachacútec venció a los chancas, es un hecho, tipo juicio, es un hecho, eso no lo puedes cambiar, ¿cómo lo hizo si los chancas eran de mayor número? Eso ya nadie lo sabe, lo que te han dicho a ti son teorías, para un grupo de investigadores, ah, hubo un terremoto en esa época, las piedras cayeron y los chancas creyeron que eran soldados, segunda teoría, no, Pachacútec vistió a las piedras como espantapájaros y, no, tercera, no, creó espantapájaros, yo puedo decir que Pachacútec ocultó a soldados detrás de los cerros y cuando dijo, oh, Huiracocha, convierte las piedras en soldados, o sea, Taita, Illa, Pupontichi, Pururaukas y salieron, entre comillas, las piedras en soldados, ¿me entiendes? Nadie sabe cuál fue la estrategia, lo que sí se sabe es que Pachacútec venció a los chancas, claro, por supuesto que hay cantidad de teorías, alumnos, es más jóvenes, es más, ¿para qué ir tan lejos? Si te preguntan cuál es el origen de los incas, que es pregunta de examen, si te preguntan cuál es el origen de los incas y tú tienes que decir, hay dos leyendas, hay dos leyendas, la leyenda de la leyenda de Mancocapac y Mamauglio y ¿quién relata esa leyenda? El Inca Garcilaso, que no es inca, solo por respeto, el Inca Garcilaso y como de Pacaritambo, no, ese es otro Navarro, no, no, la leyenda de Mancocapac, eso señala que los incas son del lago Titicaca, mucho cuidado, la de Pacaritambo, Ah, ese es de los hermanos Sayan, esa es de los hermanos Sayan, y jóvenes, como, y esto lo relata Juan de Betanzos, Juan de Betanzos, ahora te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Esto es de literatura, quiero que te luzcas, ¿quién me dice, claro, tiene que ver con historia, quién me dice cómo se llama la segunda parte de los comentarios reales, a ver, cómo se llama la segunda parte de los comentarios reales, y de qué habla, a ver, a ver jóvenes, imagina que estamos en literatura, los comentarios reales, bien, Yai Pen, historia general del Perú, ah, mis respetos, y de qué habla, Yai Pen, la pregunta es para todos, y de qué habla, de los abusos de los, no tanto abuso, Navarro, no, más práctico, sé más práctico, a ver, de qué habla, no tanto abusos, no, no, de qué habla, a ver, sé más práctico, la primera parte se llama comentarios reales, sobre la guerra civil entre conquistadores, claro, y los últimos tiempos, ¿alguna vez, sé sincero, ¿alguna vez has visto todos los tomos de la historia general del Perú? Sé sincero, de los comentarios, me imagino que sí lo has visto, de la historia general del Perú, sé sincero, ya, niñitos, niños, son niños, ¿quieres ver todos los tomos? Bueno, qué pena que no vas a poder ver todos los tomos, no vas a poder ver todos los tomos, sí, pero no vas a poder ver, pero, sí, tres de ellos, porque son cuatro, no, sí, ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? historia general del Perú, ¿qué dice acá? Tomo dos, por favor, ¿cómo que original? ¿me ofendes? ¿qué me dijo original? A ver, me ofende Navarro, me ofendes, ¿quieres ver el tomo tres? Ojo la página, ojo la página, página 200, página, este, 300, porque es el tomo dos, tomo tres, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? historia general del Perú, ¿qué página es? no, pero la letra es microscópica, página 800, página 800, y el tomo tres, ¿qué dice acá? historia general del Perú, el tomo tres está en el tercer piso, perdón, el tomo uno está en el tercer piso, historia general del Perú, tomo dos, tomo tres, tomo cuatro, aquí te habla todo de la guerra civil, obviamente no es el único libro que habla de la guerra civil, ¿ya? una joyita, claro, no, averigua, esto está casi, averigua, es una tortura, con ciertos libros, bien, aparte de Guamampo Madayala, aparte de Guamampo Madayala, aparte de, son como cuatro tomos, este tomo uno, bien, listo jóvenes, ya te motivaste como siempre, estás bien motivado, eso me da gusto, ah, ¿ves estas arrugas? son los años que he conseguido, todo este libro, pero la mayoría me lo consigue, Taita Apucontichi, Inti Miracoche, no solo en Amazonas, Vega, en Amazonas, te venden edición de lujo, y está casi agotado, ¿cómo sabes, JP, en que está 200 soles? ah, ¿sabías? sí, ah, en Google, sí, pues, 200 soles, y eso que la edición es, es diferente, medio tosco, ¿no? y, bueno, bien alumnos, lo, la leyenda, los hermanos Aya, de Fandere Tanzos, y la leyenda, de Garcilaso, de los comentarios, reales, vayan a Amazonas, vayan a Amazonas, claro, ahí pueden encontrar, este, libros, ¿no? bien, continuamos, hay una, hay una página cultural, aquí le pongo el nombre, ya, está por Facebook, y a veces, me invitan a mí, a escribir, aparece una E rara, y a veces, me invitan a escribir, ahí está, entonces, por ahí encuentran, este, ah, mira, PDF, están todos los, interesante, interesante, ya, jóvenes, jóvenes, si te preguntan, por el origen histórico, de los incas, ¿qué respondes? hay dos propuestas, una cosa es, cuál es el origen, legendario de los incas, y el otro es, cuál es el origen histórico, si te preguntan, por el origen histórico, allí tienes que decir, que hay dos propuestas, ya, San Marcos considera, que los incas, provienen de Tiahuanaco, y, Villarreal sostiene, que los incas, provienen de la cultura, guay, ¿ya? y este es, mira, para todos los gustos, entonces, el origen histórico, de los guay, para San Marcos, de Tiahuanaco, pero, el debate continúa, acerca, ah, interesante, ¿en qué se basan, te refieres a su origen, este, mi lady? ¿te refieres a su origen histórico? ya, lo que pasa, jóvenes, es que, hay investigadores, que sostienen, que hay mucha similitud, entre la religión de Tiahuanaco, y los incas, entre ellos está, Max Ulle, y él sostiene, que los incas, provienen de Tiahuanaco, pero otros, como lumbreras, dicen, no, 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 no puede ser Tiahuanaco, porque ellos son aymaras, los incas, eran más guerreros, por lo tanto, dice lumbreras, los incas, provienen de los huari, de los huari, hay mucha similitud, de, ¿no?, del imperio huari, del imperio de los incas, por lo tanto, los incas, según lumbreras, provienen del de los huari, jóvenes, el debate continúa, y ya te he dicho, tú no estás para debatir, tú estás para ingresar, para ti, lo viene de igual, caso cerrado, he dicho, después, jóvenes, no te olvides, de los cuatro suyos, cuál es el suyo más grande, no te olvides, allí, me invitan a escribir, es página face, revista, ya, búscalo, y, ahí incluso puedes averiguar, sobre los libros, que me estás pidiendo, el chincha y suyo, es la zona, donde se cultiva la tierra, el colla suyo, es la zona, más extensa, es el más grande, donde se cultiva, perdón, donde se cría ganados, se cría camellos, el contisuyo, es para pescar, y el antisuyo, es para cazar, ya, y todo bonito, jóvenes, no te olvides, que en la, organización, política, el inca, está, en constante, contacto, con el curaca, y recuerda, que completo, es, zapa inca, aunque ahora, aconsejan, que la palabra inca, significa, con es, con es, el zapa inca, ya, el zapa inca, entonces, un segundito, bien, entonces, a ver, tú sabes, jóvenes, que los incas, pues, tienen una historia, en serio, bien interesante, pero es bien amplio, tú lees, los tres tomos, no tengo la mano, de los comentarios, y no, pues, cuando uno lee, por ejemplo, las conquistas, que hizo Pachacútec, se pierde, de la cantidad, de pueblos, que conquista, Pachacútec, y conquista, su hijo, y su nieto, pueblos que tú dices, wow, no, los, por ejemplo, los, este, Cayambes, Carangues, el, entonces, los Cayambes, Carangues, Cañaris, Cayanes, Coaques, Pueblo Punas, Bracamoros, pero ya te he dicho, tú estás, para ingresar, ya, y se, y se, este, preguntan, por pocos pueblos, ya. Entonces, eh, esto es, ahí está la base, ya, lo que te quería decir, lo siguiente, ¿con quién el Inca está, en constante comunicación? A ver, tienes al, Tocricú, tienes a la Punchí, el Curaca, y el Curaca es, como el alcalde, de un distrito, ¿no? El Curaca, es, el que gobierna, la comunidad, y la comunidad Inca, ¿quién lo representa? El Ayu, ¿no? Los Ayus, claro. Una pregunta, ¿y por qué, cuando hablamos de Tupac Amaru II, a ver, a ver, ¿qué me respondes? ¿Te acuerdas de Tupac Amaru II? Tupac Amaru II, era, el hijo del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, de Tupac Amaru I, ¿correcto? Tupac Amaru II, ¿qué cargo tenía, en el, no, pues ya no era Incanato, en el Virreinato, ya, y Yaipen, ¿de dónde sale el cacique? Perfecto, jóvenes, cacique de Tungazuca, Surimana, y Pampamarca, ya, ¿de dónde me sale el cacique? A ver, explícame, de Curaca, pero, ¿de dónde sale el cacique? ¿De la imaginación? ¿Es un sinónimo? ¿Es quechua? ¿Es aymara? A ver, a ver, te pongan, te pongan aprietos, ¿de dónde sale la palabra cacique? A ver, a ver, a ver, te pongan aprietos, ¿te rindes? ¿Casqui? Ya, te voy a decir de dónde. Jóvenes, la palabra cacique no es idioma quechua, la palabra cacique se usaba en Centroamérica, para hacer referencias a los jefes de un grupo de indios, una especie de alcalde, y como el nombre es bonito, cacique, el español admitió el nombre, ah, cacique, cacique, ah, cacique, y cuando vino aquí, no le gustó la palabra curaca, no, no le gustó, y cambió por cacique, se viene de Centroamérica, ¿ya? Por si acaso, entonces, el curaca, y los ayus es la gran familia, ¿no? La gran familia. Ya, otro dato importante, jóvenes, otro dato importante, es respecto a la economía de los incas, ¿ya? Aquí tengo un espacio, y aquí puedo poner economía inca. Recuerda que los incas no tenían moneda, su sistema era él, no había moneda, nunca en el Perú hubo moneda, no, pero, Navarro, hablo de moneda, a ver, a ver, a ver, chicos, a ver, 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 en vez de moneda, ¿qué hacían para obtener productos? Ah, ahora sí, el trueque, trueque es una palabra quechua, verdadero, o falso, a ver, a ver, ¿qué dices? Trueque es una palabra quechua, falso, trueque es una palabra griega, claro, porque parece que fuera quechua, no, no es quechua, es este griego, entonces, jóvenes, una pregunta, ahora, pues, vas a responder, si el trueque no es quechua, no, nunca lo fue, es griego, significa cambio, entonces, ¿cómo se decía cambio en quechua? O sea, ¿cómo se decía trueque? Ah, ahora, pues, ahora, a ver, ¿por qué quieres saberlo todo? A ver, ya, con la justicia del español, buena, buena, alumnos, la respuesta está ahí nomás, recuerda, ¿qué significa la palabra pachacútec? Pacha, ¿qué significa? A ver, pacha, ¿qué significa? Tierra, y cútec, ahí está, no sé quechua, ahora vas a ver quechua, pachacútec, significa, tierra, pacha, y cútec, acá está, el que reforma, el que transforma, el que cambia la tierra, el que cambia la tierra, el que modifica, ¿entiendes? Entonces, la palabra cútec, cútec, significa cambio, transformación, y mercado, significa catú, capta la idea, ¿no? Catú, cútec, cambio, catú es mercado, el lugar donde tú cambias tu producto, entonces, cambiar es algo así como catú, catú, cambio, cambio, y como catú no suena, catú, mercado, catú, catú, cúte, catú, entonces, por eso en españoles, catú, no, mejor, trueque, que suena más, para el oído, la recontra, un dato interesante, y el principio económico de los incas, como ustedes dijeron, es la reciprocidad y la redistribución, tú trabajas, yo trabajo, tú no eres ocioso, yo no soy ocioso, tú no robas, yo no robo, reciprocidad y redistribución, es el principio de los incas, no, lo que hoy nos falta, reciprocidad y redistribución, ahora, ¿cuáles eran las dos principales actividades? A ver, a ver, a ver, interesante, profe, Perú, antes era Virú, Galvez, cuando dices antes, ¿a qué época te refieres? Tienes que decirme que antes, en la época de los incas, en la época de los incas, el Perú era el Tahuantinsuyo, jóvenes, en la época de los incas, el Perú era el Tahuantinsuyo, ¿quién le puso al Tahuantinsuyo Perú? Los españoles, a ver, a ver, a ver, ya, esa pregunta es bien interesante, jóvenes, me va a tomar explicarte un par de minutos, pero si quieres te explico, te explico, por supuesto que sí, yo diría, claro, profe, ya, miren, 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 escuchen, ya, solo quiero que, concentración, y después, hazme la pregunta que quieras, concentración, ya, escuchen, esto era el Tahuantinsuyo, de 1440 hasta 1532, Francisco Pizarro hizo tres viajes, todos los viajes de Pizarro se hizo desde Panamá, ya, sería bueno, como una forma de ubicarte, el primer viaje de Pizarro que fue 1524, hacia adelante, correcto, también debes recordar, te guste o no, cuando llegó Colón a América, Colón llegó, ¿en qué año? A ver, a ver, a ver, ¿en qué año Colón llegó a América? Eso debes saberlo, 1492, y que Colón firmó la capitulación de San Rafael, ya, escucha, escucha, cuando Colón muere, Américo Vespucio se dio cuenta que América no era la India, entonces de Américo Vespucio surge América, eso fue 1510, esos datos son importantes en el examen, descubridor científico de América, Vespucio, muerto, después de Vespucio, llega Balboa, y Balboa, desde esta parte de Panamá, escucha, Balboa, desde esta parte de Panamá, Balboa llega al otro océano, o sea, cruza toda Panamá, y llega al océano Pacífico, hasta ahí, ¿estamos bien? Y eso fue en 1513, cuando Balboa llega al océano Pacífico, por eso decimos que Balboa descubre el océano Pacífico, cuando Balboa llega al océano Pacífico, Pacífico, ¿qué sucede? Balboa es el primero, Balboa es el primero, en escuchar la historia de los Incas, Balboa fue el primero, pero no pues, así, palabra Inca, no, 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 eh, si Vega, te cuento ahorita también eso, ya, déjame contarte esa parte y te cuento lo de Chile, ya, te cuento lo de Chile, entonces, a Balboa le dijeron, Balboa, en Panamá no hay oro, oro hay al sur, no tan lejos, tampoco cerca, más o menos, más o menos, le dijeron, hay un gran cacique, hay un gran cacique, ya, ahorita hablo de Chile, paciencia, ese gran cacique, tiene mucho oro, no le dijeron Inca, no dijeron Perú, dijeron en castellano, gran cacique, mezclaron castellano con quechua, gran, grande, cacique, gran rey, no dijeron Atahualpa, no, no dijeron Tahuatizuyo, no, dijeron gran cacique, y dijeron que había harto oro, Balboa se preparó para venir a Perú, que él no sabía cómo se llamaba, solo tenía el nombre de gran cacique, pero Balboa muere acusado de conspiración, matan a Balboa, y Pizarro tuvo que esperar 10 años, para empezar a viajar, ¿por qué? porque antes de Pizarro, siempre aparecía un jefe, Becerra, Andagoya, Andagoya, Basurto, Quirós, Morales, esos cinco conquistadores, quisieron llegar a las tierras del gran cacique, o también conocido como la tierra de Levante, por la cuestión del mapa, del sol, de la India, Levante, la expedición de Levante, ¿correcto? Ya, se cree que Andagoya, otros creen que es Becerra, jóvenes, eso no importa, lo que importa es que antes que Pizarro llegue a Perú, antes que empiece a viajar, allá por 1518, más o menos, Andagoya llegó hasta aquí, miren jóvenes, hasta aquí nomás, de Panamá hasta aquí, miren, hasta aquí, no llegó al Incanato, no, llegó hasta Colombia, llegó a un río, que preguntando los españoles, dijeron que ese río, se llamaba Virú, y el cacique, también tenía ese nombre, entonces Andagoya, engañó a todos, no engañó, exageró, y dijo, he llegado al reino de Perú, se llama Perú, ese cacique se llama Perú, se llama Perú, y quedó ese nombre, claro, primero dijeron Pirú, pero como sonaba gracioso, Pirú, o sea, Virú, jóvenes, con B, suena muy débil, los españoles tienden a castellanizar los nombres, Virú se convirtió en Pirú, y como Pirú sonaba gracioso, le pusieron la E, y Perú son elegantes, sí o no, Perú con pedepatria, entonces Andagoya, o Becerra, uno de esos dos, nos engañó, y o sea, les engañó a los españoles, y dijo, que él había llegado, a la tierra del gran cacique, que es falso, llegó hasta Colombia, tira, pero ya quedó en la mente, así, Perú, 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 y allí surge Perú, por eso cuando ya Pizarro apareció, que dijo, yo voy a conquistar el reino de Perú, que ni se llama Perú, ni Virú, se llama el Tahuantinsuyo, bien, esa es la historia, jóvenes, no sé, si quedó claro, ya, me han preguntado, profe, y este Chile, ya, a ver, a ver alumnos, a ver, Chile, la mitad de Chile, fue conquistado, por, eh, Almagro, ah, perfecto, gracias, la mitad de Chile, fue conquistado, por Almagro, ya, la mitad de Chile, fue conquistado, por Almagro, la otra mitad, fue conquistado, por, Pedro Valdivia, y sí, al final Chile conquistó, perdón, los españoles conquistaron toda Chile, sí, solo que se demoraron, no tanto por miedo, pero sí, los indios eran guerreros, ¿no? Los araucanos, en Chile, sobresalen nombres como, los indios, pues, ¿no? Aquí hablamos de, de Huáscar, Calcuchima, Rumiñahui, Kiski, ¿sí o no? ¿Quiénes eran los generales de Atahualpa? Rumiñahui, Calcuchimac, Kisquis, ¿estamos bien? En el caso de los araucanos, mapuches, eran, este, Colo-Colo, Lautaro, y Caupolicán, esos eran los tres jefes araucanos, Colo-Colo, Lautaro, y Caupolicán. Bien. No se olviden, ya para, para ir terminando, claro que tú vas a seguir preguntando, no se olviden que los incas tenían como principal actividad la agricultura, o sea, la actividad agrícola, y la dieta principal era, pero, ¿cómo haces para aprender? Ah, interesante, gracias Navarro, pero, a ver Jesús, ¿qué te puedo decir? Quien habla, ha leído, una obra, épica, llamado, La Araucana, te invito a leer, da tres soles, da tres soles, Alonso Dercilla, era un cronista, que acompañó a Valdivia, para la conquista de Chile, es una obra interesante, y allí, te enteras de que existió Lautaro, Caupolicán, Colo Colo, entre otros nombres, así es, no, humildemente, gracias, bien, actividad agrícola, y consumían principalmente la papa y el maíz, claro, también la quinoa, también la kiwicha, también este, camote, pero principalmente, la araucana, de Alonso Dercilla, de araucanos, araucana, ahora bien interesante, de Alonso Dercilla, y en ganadería, cuidado con caer en la trampa, ganadería no solamente es crianza de vaca, toro, los incas criaban camélidos, y comían principalmente carne de llama, y carne de licuña, ahora, por geografía, tú sabes, que en la sierra, los valles son accidentados, ¿sí o no? Estás cultivando bonito, y un cerro por aquí, estás cultivando allá, otro cerro, ¿sí o no? Claro, en la sierra, es así, estás cultivando bonito, un cerro, estás cultivando, otro cerro, los cerros, entre comillas, no te dejan cultivar extensamente, entonces, ¿qué hizo el Inca? Miren la sabiduría del Inca, ¿qué hizo el Inca? Le pidió permiso a los cerros, para usar la ladera de los cerros, y esa ladera, fue usado para cultivar, ¿cómo se llama eso, jóvenes? Tiene un nombre. Ya, interesante, pero vega, piso ecológico es de la costa, Yunga, Quechua, Suni, Janca, Jalca, yo te estoy hablando solamente de los cerros, andenería, el sistema de andenería, ¿y para qué los Incas utilizaron el sistema de andenería? Para complementar la alimentación, para tener acceso a todo producto sin intermediario, claro, entonces, aquí tiene que poner sistema de andenería, para tener acceso a todo producto, y alumnos, era todo un sistema bien interesante, a ver qué suerte que tienes, miren lo que te voy a mostrar, como dice dicho, a veces la imagen habla más que mil palabras, mira, esta es una partecita del andén, mira, mira, ¿qué dice ahí? ¿qué dice? es la andenería, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Desarrollo urbano y regional en Perú, periodo prehispánico, tomo uno. No, no es interesante, Navarro, es muy interesante, este, jóvenes, claro, cada piso era como un pequeño clima, ¿no? Así es, y ya para ir terminando, no se olviden que el trabajo no es individual, el trabajo es colectivo, el trabajo era colectivo, existían tres formas de trabajo, uno, derecho de la persona, el AIMI, ojo, todos benefician a la comunidad, pero unos más que otros, el AIMI es el trabajo colectivo que beneficia a un miembro del AIMI, tú lo pides, y normalmente es para que te iban a hacer tu casa, el AIMI, trabajo colectivo que beneficia a un miembro del AIMI, y es tu derecho, tú pides el AIMI, que es tu derecho. Luego, sentido común, si tú tienes derechos, con mucha más razón el Inca, el hijo del sol, entonces el Inca pide que tu deber es ir a trabajar en lo que el Inca quiera, la mita, trabajo colectivo, en favor del Estado, en favor del Inca, es la mita, solo van varones, a partir de los 18 años, pero hay un trabajo, que es para todos, hombres y mujeres, 18 años, y ese trabajo beneficia a toda la comunidad, puede ser para construir un puente, por ejemplo, y termina en fiesta, esa es la famosa Minca, entonces trabajo colectivo, que beneficia a todos los AIMI, y termina en fiesta, ¿no? es como le dicen, festivo, es festivo, ¿ya? Recuerda que en el Incanato, todo estaba controlado, todo, hasta las hojas de coca, que tú consumías, era contadito, ¿no? Contado quiere decir pesado, ¿ya? Claro, claro, entonces, tú no puedes hacer fiestas, porque se te alagaron, cumplir 10 años, 15, 20, 30, no jubileas, eso no existe, el Inca, solo permite, que tú hagas una fiesta, uno, cuando nace tu hijito, y le cortan el pelo, que es como el bautizo, ¿no? Eso se llama rutuchicuy, o cuando una mujer, ya cumple la edad, para, ¿no? De ser mujer, kikuchicuy, o cuando una persona muere, solo, en esos tres casos, tú haces tu fiestillita, ¿no? Ah, interesante, así tienes que preguntar, pues, profe, ¿por qué contaban hasta las hojas de coca? Haber estimado Galvez, y la pregunta es para todos, ¿ya? Alumnos, ¿qué pasa cuando tú te excedes en el aceite, olla, hoy, para freír papa? Entonces, la papa absorbe el aceite, tú lo consumes, y te hace daño, no, engordas. ¿Qué pasa si le echas una cucharada más de azúcar? Ah, te das cuenta, lo mismo, hoja de coca, en cantidades, de acuerdo a tu edad, es bueno, mucho, te causa adicción, el inca sabía, que te causaba adicción, no, no tanto que alucinas, no, 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 esa es cocaína, cuidado, no confundas la cocaína, que está, pues, cristalizado, con, con veneno, con hoja de coca, no, más que alucinar, no, 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 la hoja de coca, te quita el hambre, te da sensación de llenura, y qué pasa si no comes, qué te da a ver, la típica enfermedad que sufre el peruano, por comer mal o no comer, vamos, qué te da, interesante, aparte de gastritis, aparte de eso, anemia jóvenes, anemia, y aquí en Perú, la anemia, pues, lamentablemente, es un mal pernicioso, entonces, el inca era tan inteligente, que decía, si le doy poca coca, no hay efecto, si le doy mucho, es peor, medido, medido, Garcilaso de la cuenta, Garcilaso de la Vega cuenta, que él fue testigo, de una mujer, que por sumir, o chachar tanta coca, se volvió dependiente, y él fue testigo, de que esta mujer, iba de casa en casa, pidiendo comida, se había vuelto, debe ser una de las primeras adictas, en la historia del Perú, y eso es para hacer un ensayo, bueno, ya te lo dije, ahora búscalo en qué parte del libro está, sí, también te quita el sueño, y te da energía, te da energía, más o menos, más o menos, así es. bien jóvenes, y no, sí, pero el ayahuasca navarro, es de la selva, y es mucho más peligroso, cuidado, son cosas serias, no, es más de la selva, es más de los, ashanincas, aguarunas, machiguengas, es sobre todo, de otra zona, no tanto de aquí, ya, no, como es de la selva, es, tiene otra, otra cosmovisión, claro, claro, le tomo foto ahora, sí, pero vega, no vas a confundir, la droga, vamos a decir, natural, como chachar coca, el café tiene droga, que es la cafeína, con una droga, pues, cristalizado, es muy diferente, como decir, una cosa es comer natural, otra es enlatado, algo así, entonces, es diferente, aunque eso, no es un buen efecto. Bien, alumnos, ya para, responder las preguntas, habían dos fiestas de fiestas, el 24 de junio, que es el día del indio, es la fiesta del sol, nuestro famoso, y la otra fiesta era el 24 de diciembre, aunque aquí entre nos era el 21, es la fiesta del Kapatrain, y en la fiesta del Kapatrain, se aprovechaba para condecorar a los jóvenes, que cumplían 18 años, los nobles, que querían ser considerados adultos, tenías que demostrarlo, una vez que pasas varias pruebas físicas e intelectuales, te dan el famoso Guarachicuy, que es como la, ¿no? que es como la graduación, la graduación, así es, jóvenes, entonces, hasta, aquí, sí, ya, antes que me olvide, voy a, tomar la fotito, y le mando ahora mismo, ¿ya? le mando ahora mismo, más bien, antes de la foto, vamos bajando las preguntas, ¿ya? un segundito, a ver, a ver, a ver, allá, un ratito, por favor, a ver, a ver, a ver, ya entonces de paso te relajas no hemos sido full sin descanso y este ya vamos a responder a las preguntas ya ya a ver jóvenes un segundito si hay preguntitas adelante en un segundo comparto las imágenes miren cuánta interesante historia tiene nuestro país como siempre digo más allá además de tu ingreso los incas nos llenan de orgullo hemos tenido imagina saber que hemos tenido un imperio que la verdad comparando con los mayas aztecas el inca era más señorial y en europa te cuento hay algo así como un respeto y admiración por los incas no se puede negar que los mayas pues misteriosos lo que quieras pero no el inca es único a ver a ver a ver me están preguntando un segundito a ver disculpen gracias 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 a ver que me decían que me decían claro más fuerte claro más grande más fuerte la historia a ver dependiendo Sebastián hay ediciones caras que te lo venden en dos tomos grandes muy grandes y hay tomos como yo el que yo te he enseñado que es popular que son cuatro tomos pero letra pequeñita mejor te hablo de páginas todo todo tiene más de mil páginas más de mil páginas mejor te hablo de páginas más de mil páginas y si la letra es grande mucho más pues que tal que opinas entonces puede ser que lo encuentres en cuatro tomos o en dos obviamente en dos es más grueso y en cuatro no tanto pero este sí pero este Sebastián que les puedo decir hay tantos acontecimientos en la misma guerra civil que ya la semana que viene haremos un repaso hay tantos acontecimientos que uno se pierde ¿no? en la historia del Perú menos más que en el examen son cosas puntuales ah pero por supuesto si tú quieres saber este la historia de los incas adelante ¿no? que te impide que tú leas nada te impide es como leer la Biblia ¿no? al contrario sí Galvez muchos datos nombres que tú dices guau ¿no? este no solo de los más conocidos ¿sabes? Orgoñes ahí te enteras de tres hermanos Alvarado Pedro Alvarado Alonso Alvarado Pedro Valtivia sí ah interesante Navarro con coordinación creo que se ¿no? con coordinación creo que ahí se coordina para hacer un un seminario así es y revisen la página que les he dado y revisen esa página que van a encontrar información valiosa este de historia ¿no? listo ya un segundito y comparto las imágenes un segundito nomás te paso un poco que te relajas porque no hemos descansado casi nada ¿no? así es ojo hoy día es cinco del cinco un día como hoy murió Napoleón un cinco de mayo mira Napoleón murió hace doscientos un años exactamente a las cinco del mes cinco o sea el cinco del mes cinco a las cinco de la tarde murió Napoleón en la isla de Santelén ya un segundito ahí está entonces ya la encontré vamos a compartir dame un minuto me imagino que ahora que empezó las clases y todo esto debe ser por eso que está un poco lento la señal y eso que yo pago buena cantidad de milas sí pobre Napoleón se cree que lo envenenaron a Napoleón ¿no? se cree que lo envenenaron yo también creo que los ingleses lo envenenaron pero está en debate ¿no? eso está en en debate ya un ratito así es a ver creo que lo están preguntando sí en historia del Perú no se habla mucho de Napoleón no aunque sí tiene que ver porque la invasión de Napoleón a España causó lo que se llama la crisis del imperio español la crisis del imperio español ahí está ya jóvenes un poquito de paciencia ¿no? aunque acá también puedo compartir ¿ah? sí ya mejor comparto una vez ¿ya? a ver a ver a ver séparate en mano por favor sí una vez me comparto ¿ah? ahí está voy a bajar un ratito ahí está bien ya un ratito un ratito un ratito un segundito un ratito 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 un ratito